¡Suscríbete! 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 Eso es perreo. Anyway, lo que a todo el mundo le gusta es bailar en la discoteca. Eso es perreo. Así que vengan las que sean sueltas y expertas que entrenan mi cuarto. De niñas ya estoy alto, calientan y tientan. Pero no alimentan a este hombre que hace todo para que se diviertan. Por eso las quiero. Mujeres que me den placeres y que hacen de mí lo que quieren. Para botar la casa por la ventana, azotado hasta por la mañana. Música tranquila y desigual ya la cintura. Contra una gata con dura, están perreando. Si la noche no termina, retumba la fusil. Y tu fote agua en una esquina, están perreando. Si se te mueve para la izquierda y luego para la derecha. No cabe duda de que están perreando. Si el ritmo está de moda, los demás ya que se han dado. Lo que la gata te está cortando. Y si se escucha un tronco. Si en la noche te cruzas con un escorbejo. No te pares. No te pares. Aunque te griten bugarro, mi penejo. Tú no te pares. Tú no te pares. Si en la noche te cruzas con un escorbejo. No te pares. Tú no te pares. Aunque te griten bugarro, mi penejo. Tú no te pares. Tú no te pares. En una noche de hoy hay. Acción en cama es todo lo que se veía. Llegó mi tipo. Esta casa se respeta. Le dije que se jodó. ¡Una ayuda! Si ahora es que la noche empieza con bugue de suelta. 100% atrevidas. Con ella me voy bien seguida. Pero si encerco Cindy la más cuero. Y antes que hablara le dije yo ya primero. Oye, oye Cindy, linda Cindy. No vengas a truquear conmigo. Que ya me han dicho que eres más camón que un hindi. Y que en la habitación eres tan cuero. Que si te cojo una arquitecta, tú sales de extrusión. Tengo, no tengo razón, eres fuera. No sé desde que estabas en la escuela. Y así seguí descartándola mientras sentía. Que si sabes yo de dónde había una voz. Me decía. Si en la noche te cruzas con un escorbejo. No te pares. Tú no te pares. No te pares.